Municipalidad de Abancay continúa con trabajos de pintado de postes, entidad que pega anuncios será sancionado. Se acercan las fiestas patrias y nuestra ciudad merece mostrar un ornato bello. En ese sentido, trabajadores de la Municipalidad de Abancay cumplieron una nueva jornada cívica el último fin de semana, pintando los postes de alumbrado público del casco urbano, por lo que se exhorta a todas las entidades a preservar estas estructuras, de lo contrario serán sancionados de acuerdo a las normativas. Como se recuerda, ya son tres jornadas donde los trabajadores ediles vienen identificándose con nuestra ciudad participando en faenas programadas los fines de semana, para dejar nuestros postes con un nuevo rostro, retirando todo tipo de publicidad pegados irresponsablemente por instituciones públicas y privadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de estas jornadas de pintado, se llama la conciencia a las entidades públicas y privadas para cuidar y preservar nuestra ciudad, dejando de pegar propagandas en estos bienes, de lo contrario serán sancionados drásticamente. Lo importante también es que la población juegue un rol importante, denunciando este tipo de hechos con una fotografía o video entregándolo a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Comuna Local, a fin de que se tomen las acciones debidas. El rechazo a este tipo de contaminación visual también se debe realizar por parte de la ciudadanía, no prestar atención y no concurrir al llamado de estos anuncios, porque atentan contra el ornato de nuestra ciudad y debemos demostrarles a los infractores que con este tipo de actitudes no conseguirán sus objetivos. Una vez más se llama a la reflexión para que todos festejemos las fiestas patrias con un ornato limpio, saludable y libre de contaminación visual. Asimismo, se invoca a todos los vecinos a embanderar sus domicilios y repintar el frontis de sus viviendas para mostrar una buena imagen ante el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!